A ver, ¿diagnóstico sagrario? No, yo no. ¿Dónde? ¿Cómo ves? No, no, aquí no nos vamos a huir de hambre. Oye, pero sabes que mamá... Con eso tienen como tres horas aquí. El sol es aquí chambiano, es que no me han pasado... ¿Qué horas son mamá? Ya bien tarde. Es hora de michelle, mamá. ¿Qué carpintada has visto o qué? Mira, es bien temprano Pacheve, no empieces. ¿Estás viendo el sol? Sí, pero este sol no es el mismo de tu casa. ¿Ah, sí? ¿No estás viendo el sol en el cual estamos? Ándale, exactamente. Ay, juega, guayaba, es pa' Halloween. Exactamente. Grandes problemas, grandes soluciones. ¿Para qué lo quitan? Yo creo que primero de arriba, brother, ¿no? Mira, lo quiero quitar, porque a la hora de cerrar... nos falta algo de... Distancia. Distancia. Si ponemos lacha aquí y todo eso no alcanza a cerrar bien, porque hay una diferencia de distancias. Vaya, no queda pareja con los ciegos. Sí. No, no queda bien. Vamos a ponerla dentro. Sí. Ok. Sí.